Y disparó a mi maestra y le dijo, buenas noches. Le disparó en la cabeza y luego disparó a algunos de mis compañeros de clase y a la pizarra. Cuando fui donde estaban las mochilas, le disparó a mi amigo que estaba a mi lado y pensé que iba a volver al salón, así que tomé su sangre y la puse sobre mí. Dos semanas después de sobrevivir a un tiroteo masivo untándose con la sangre de un compañero de clase y fingiéndose estar muerta, Mia Cerillo, una estudiante de cuarto grado de 11 años en la escuela primaria Robb, compartió su testimonio durante una audiencia de la Cámara de Representantes sobre la violencia armada. La niña está aún demasiado traumada para comparecer en persona. En el Capitolio estuvo solamente su papá Miguel. Además, los padres de Lexi Rubio, una niña de 10 años víctima del tiroteo nubalde, exigieron a los legisladores que hagan algo concreto para evitar más masacres. Así que hoy defendemos a Lexi y como su voz exigimos acción. Buscamos la prohibición de los rifles de asalto y cargadores de alta capacidad. Entendemos que por alguna razón, para algunas personas, para las personas con dinero, para las personas que financian campañas políticas, las armas son más importantes que los niños. Legisladores demócratas buscan aumentar la presión sobre los republicanos que se oponen a las medidas de control de armas, presentando las historias en primera persona de testigos que aún procesan el trauma de la violencia armada. El único pediatra de Ubalde describió las consecuencias de la violencia con armas de fuego que vio en los niños. Dos niños cuyos cuerpos habían sido pulverizados por las balas que les dispararon, decapitados, cuyas carnes habían sido desgarradas. Que la única pista sobre sus identidades era una caricatura salpicada de sangre en la ropa aún adherida a ellos, aferrándose a la vida y sin encontrar ninguna. Los emotivos testimonios se desarrollaron antes de que la Cámara votó este miércoles en la noche sobre un paquete de medidas de control de armas, incluida la legislación que prohibiría la venta de rifles semiautomáticos a personas menores de 21 años. Después, es casi seguro que los proyectos de ley no llegarán a ninguna parte en un Senado dividido en partes iguales, donde la sólida oposición republicana significa que no se puede obtener los 60 votos necesarios para romper una maniobra obstruccionista. Mientras el Departamento de Justicia de Estados Unidos anunció que revisará la respuesta de las fuerzas del orden al tiroteo de masa en Ubalde, los negociadores de los dos partidos en el Senado intentan alcanzar un estrecho compromiso que abordaría la salud mental y la seguridad escolar e impondría barreras para los posibles compradores de armas menores de 21 años. Sin embargo, esos esfuerzos para poner fin a más de una década de inacción en el Capitolio podrían naufragar pronto si las conversaciones se demoran demasiado. Desde el Capitolio, Jacopo Luzzi, Voz de América.